Estamos con el Chef Diego. Siempre nos preguntan, Chef Diego, ¿qué hay que hacer aquí en Batuu? Y hemos hablado de las atracciones, hemos hablado de todo lo que hay que comprar, pero hay mucho que comer también. Cuéntame un poco de eso, ¿qué hay aquí para comer? Bueno, primero, bienvenida. Y como pueden ver, estamos aquí en Docking Bay 7, Food and Cargo. Aquí los contenedores de comida llegan todos los días al diario con una variedad de ingredientes que usamos aquí para nuestra cocina. Y bueno, me gustaría hablar un poquito más de lo que ofrecemos aquí. Para el desayuno tenemos el Rising Moon Overnight Oats, que llega a ser un platillo de base de avena, yogur y frutas muy dulces con carambola y también lo que nosotros llamamos pitaya. También tenemos el Mustafarian Lavrov, que llega a ser un rollo de pan de canela con el polvo de limón. También migas de una galleta de chocolate oscura y también con una salsa de frambuesa. Eso suena muy rico. Muy rico, muy rico. ¿Qué más hay cuando? Y bueno, para el almuerzo y la cena ofrecemos también el Fried and Durian Tip You, que llega a ser una pechuga frita sobre un puré de papa con verdura y una salsa verde de base de perejil. Ok. Y bueno, aquí seguimos con los Smoked Codd Ribs, que llegan a ser unas costillas ahumadas muy sabrosas, con un pan de arándano azul y de maíz azul. Y también es acompañado con una ensalada de repollo. Eso quiere decir, antes de continuar con los platos, que aquí tenemos para desayuno, almuerzo o comida de mediodía y también para la cena. Exactamente. O sea, que van a estar para los tres turnos. Claro que sí. Aquí estamos todo el día. Y bueno, seguimos aquí con una ensalada de camarones, con unos fideos de base de camote, con una variedad de verduras y un aderezo un poquito picante y refrescante. Aquí tenemos el Braised Shock Roast, que llega a ser una carne estofada sobre una pasta cabatelli con verduras y una salsa deliciosa para acompañar también. Y bueno, mi platillo favorito llega a ser el Folution Garden Spread, que llegan a ser tres albóndigas de base de proteína de planta. Y viene con un puré de garbanzo con chimichurri y también con una salsa de tomate, pepino, hierbabuena y con un pan pita para acompañar. Eso quiere decir que hay para todos los paladares y para todos los gustos. Sí. ¿Hay uno especial para niños? Sí, también tenemos especiales para niños. Por ejemplo, una versión más pequeña del Fried Enduring Tipio, que llega a ser disponible para ellos también. Y también igual una ensalada de camarón. Y por ejemplo, también una versión más pequeña del Folution Garden Spread. Y estoy mirando otras cosas que siempre la gente también ha preguntado. Estamos mirando la famosa leche azul. Cuéntame un poco de esa leche. ¿De qué se trata? Bueno, esa leche, como las películas se han hecho muy famosas desde hace mucho tiempo, los fans han estado esperando para probar esa bebida. Y por fin se les ha dado la oportunidad de poder probar eso. Y bueno, me gustaría darte una muestra y a ver si tú me puedes decir qué es lo que tú piensas. Ah, pues cómo no. Claro que sí. Aquí tenemos una muestra. Mi platillo favorito, el Folution Garden Spread, una famosa leche azul. Y aquí tenemos un postre que se llama el Oi Oi Puff. Llega a ser un postre relleno con un mousse de frambuesa, con otro mousse de parcha, con ajonjolí negro, con pedazos de pastel esponjoso, sabor a té de matcha. Y también una moneda de chocolate con el símbolo del Black Spire Outpost y una salsa de frambuesa también. Que todo eso es parte del menú. Y yo lo voy a probar primero. Qué rico. Por favor, probé. Claro que sí. Gracias. Y es el hummus con el chimichurri. Ok. Vamos a probar por aquí. Sin pena, sin pena. Usted pruebe. ¿Qué le parece? Muy rico. Muy rico. Muy rico. Y eso es vegano, por si no sabía. Y es algo muy, muy popular de aquí, de este restaurante. Me lo quiero llevar para casa. Claro que sí. Y entonces, además del hummus, tenemos el postre. ¿Qué me puedes repetir? Me dijiste ajonjolí. Tiene unas semillas de ajonjolí. También tiene un relleno de frambuesa. Y también tiene con sabores de parcha. Así es que no voy a ser tímida. Ya lo traje y me lo voy a comer acá. No, por favor. Disfrute. Todo muy rico. Así es que voy a seguir. Y voy a terminar con la leche azul. Perfecto. Por favor, pruebe. ¿Qué le parece? Rica. Muy rica. ¿Qué sabores llegué a probar? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Bueno, no lo puedo describir como, pero me sabe un poco, parece un helado. Es como un frappé. ¿Cómo es? Tiene sabores tal vez de melón, un poco de piña, algo un poco más ligero. No sé si también llegué a probar los sabores de coco, que en verdad no tiene nada de leche. Los que son alérgicos a la lactosa pueden disfrutar de esta bebida. Muy refrescante. Así es que esa va a ser una de las bebidas favoritas definitivamente aquí en Walt Disney World y especialmente en Baton. Claro que sí. Gracias Chef. No, gracias a ustedes.